Pues, veo más sentados por ahí, tío, y digo, es que, mucha suerte me he tenido yo con este, o no sé, algún más, claro, creo que lo voy a hacer. No, estaba quemado porque yo no le dije que me estaba formando el Tour España para que me traje el de libre, joder, guaje, casi te hago el Tour España, tío, ni lo toco. 8, 2, 9, 2, 8, 8, 8, 8, 2. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 11, 12,夕 Esa es mi opinión A mí falló la 10 Que no está preparada No está preparada No está preparada No está preparada Es igual Una calada No está preparada No está preparada No está preparada Ahora se arroja la partida La otra defenderá Ahora no Lo lleva claro Ahora se ha hecho el ropito También van a dictar los 50 ¿Qué niños vindo? ¿Qué niños vindo? ¿Qué niños vindo? ¿Qué niños vindo? ¿Viste la lucha? Sube el pantano Otro igual Que me voy a agarrar mi chico Que tienes el culo medio de la espalda Pues sube el carrucillo Que también No Tienes el culo medio de la espalda Cabrón ¿Viste señor? Se hace el cero Y nombre del cero Tú puedes ser el cero No. No se os te manda que no, como se hubiera fallido. Tiene una ánfara de semanas, el y tal... como esta. ¿Si hay que ver? ¿Quién nubes? 8-3 para la cabeza. No, la hay tío, cuando viene todo así. Si, ese no es parado lo que pasa si es la gente que lo hace como... no me ha cargado otras pelas pero si encima te estás la gente comiendo el coco con el ¿Tiene una madre o qué quieres hacer? ¿Cantarles, ganoes, ganoes? ¿Cantarles, ganoes? ¿Cantarles, ganoes, ganoes? ¿Cantarles, ganoes, ganoes? ¿Cantarles, ganoes, ganoes? ¿Hay premio para que hagan el ranking? ¿Cuántos cuantos, guanoes? ¿Cuántos cuantos, guanoes? Sí, porque ya hay 3-4. ¿Estás en la pared? ¿Está bien, pero no puedo jugar al ranking? ...y Luna llega a la final... ...y Luna llega a la final... ...de Sip, D.C. Bueno, ya estoy cortando el tren, pero no me quedan mis atentos. Si, si. 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 El tema es fácil. Como parmi, como el otro, no es un problema. Si, si. Ya voy a burlaro. Así de que si. Alli les shoppe xai. Si, si ya vienen partes. Si. Se... No, no, hoy les acompañe. Tiene que ser una sobre solución. Es una menos. Ahí está, ahí está el jabón, no te preocupes. No, y si no, a seguir otro, ¿cuánto lo haces? Ahí lo haces, ¿cuánto lo haces? Porque luego se pueden enfrentar a un perro aquí. Yo creo que no. No, sí, bueno, lo que pasa es que si compra vacante, y compra vacante Willy... Pero bueno, vale bien, ¿no es? Tiene que darle cuarto, ¿qué tal? Sí, claro, pero es que... El otro día estuve entrenando con él, hora y media, tío, y se me falló, una bola. No falló una bola. No, nadie, pero la tío está jugando muy fíjido. Lo digo, pues, el miércoles, el miércoles, el miércoles, y se me falló, una bola. Sí, te fue un rango muy mal, tío, pero, ¿qué? Se me quedó la plata ahí, un extremo, y se me quedó. Y lo marché, y quedó que en una hora y pico, es solo... El otro día estuve tirando ahí, y tirando ahí, tirando ahí. ¿Qué hay días, tío? ¿Qué son días? Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo la plata, le voy a dar un remécido a Luero. Y nos�icen los guantes para que se dходa y tu desparas el halo. Me pareja que hasta ahí, porque hasta ahí estaba discretito cuando estaba y me sólo acabamos de goinado, no digo nada a este robo, a menos, se acaba jugando laissez. O sea, no, y luego, yo se acoger la hacha buena y acumulación... Y esto es así, ahora, los partidos de los 9, ahora, los panagos se vieron. igual y en el como digo yo en clase en tres minutos si bueno dos dos combinaciones un tropezón pero bueno y a confianza y claro, parece que es un lengu pero bueno pero dice cuatro y de ahí tienes más cuatro títulos bueno, los partidos están todos combinación rusa y ya dos más, mira, dos istres bueno, no, que tienes que estar ahí, el mírico déjame respirar no, 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 no ya ya es que la pillaré pues sí, a ver, no, no se dio un día de cocina y después de haber despegado me tengo por el estudio también te confiar a mi la esperanza pero yo quiero que este meleo Perdi como era el peor, y lo pasé con el peor, y lo pasé con los dos. Y me quedé con los dos, pero no era el peor. Y me quedé con el peor. Y me quedé con el peor, y me quedé con el peor. Pero estoy perdiendo las peor. Y me quedé con el peor, quitando estas dos veces 8-7. Y el otro día, el otro día, gané 8-7, y me quedé con el peor. Y a few de los dos, la overarching la cuarta. Y a fin de las sonidas a las que nos ponemos, y llevo a los chielos que nos ponemos. Y a mucho más que nos ponemos, y a las que no existen, y a los que nos ponemos. Pero yo por el otro día, ¿o qué ha dicho? El otro día, que nos ponemos. Habla en todos. Me quedé en los primeros. Y me quedé en los primeros, Gracias por ver el video 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 Si por ver el video Gracias 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 por ver el video Llevamos, llevamos. Eso, un día que van a ser perdón, ha decidido en David, que es el que llevaba eso, porque yo no entiendo mucho eso. Sí, no, no, si ya tengo tres polos para hacer, uno en el da, otro sopar de que me haga, pues serán unos diez polos, entre los caballos para mí, no el grado uno o dos para mí. Un chiquito. Gracias. 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 Gracias.